Entonces, me imagino que algo ha debido influir en mi lectura, pero bueno. Bueno, bueno, ya sabes que la razón hasta que pase el de hoy no va a dar por bueno ningún debate, que es el suyo. Fuera la broma, estuve mirándolo y bueno, del análisis que vi a la hora de valorar a los cuatro que se enfrentaban, por un lado, debo reconocer que Pedro Sánchez no estuvo ejerciendo de presidente, que fue que me llamó mucho la atención, fue casi al ataque o al contraataque, sobre todo contra Pablo Casado, le estaba atacando. Entonces, yo cuando digo que un presidente tenga que salir o que alguien que quiera ser presidente tenga que ir al ataque contra uno de los candidatos, mal va, es decir, no defiendes tu gestión, no defiendes tu modelo de gestión. Sin embargo, a Pablo Casado sí que le vi como única alternativa de los cuatro que ayer se presentaban en ese debate, ya veremos hoy lo que pasa, que sí que estaban haciendo sus propuestas, no solamente hablando de la unidad territorial, sino que estuvimos hablando también de temas fiscales, estuve hablando de todo el tema de las pensiones, de temas sanitarios. Sí, pero al final, al final, yo por ejemplo, Albert Rivera, que además me hacía mucha gracia, cuando decía, te extiendo la mano Pablo Casado, y digo, una, y con la otra les agudía, digo, menudo pedazo socio, o sea, digo, para tener así amigos es mejor no tener amigos. Lo que quería Miguel Ángel, y eso lo quiero puntualizar, lo que quería es que Pablo Casado se comprometiera a no subir impuestos, que es lo que hizo el Partido Popular en las anteriores elecciones con el presidente Montoro. Es lo que le decía, decía, oye, yo te tiendo la mano, pero no subas impuestos, porque las mayores subidas del IRP y del IVA... Déjame hacer la valoración, déjame hacer la valoración, Silvia. Que además, que además tengo una cosa, yo creo que Pablo Casado tenía muy claro quién es el adversario político y quién era el adversario político, tanto ayer y hoy, que están debatiendo en el momento, en los que nosotros estamos aquí hablando, estoy convencido de que Pablo Casado sabe quién es el adversario y quién es el mal para España, que se llama Pedro Sánchez, porque Pablo no existió. Se le dio... Gracias. 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 Gracias.